Bueno y damos seguimiento a un tema controversial, la Comisión de Sanidad del Parlamento Británico ha elaborado un informe en el que recomienda instaurar un impuesto para los productos con un alto nivel de azúcar, tales como los refrescos, para intentar así combatir la obesidad infantil. La tasa se impondría sobre alimentos y bebidas poco saludables, que además no podrían lanzar determinadas promociones. El informe de la Comisión defiende que se actúe para mejorar el entorno alimentario de los menores y reducir así la obesidad, un mal que provoca el sistema sanitario público británico, unos gastos anuales de 5.100 millones de libras, señores. También propone medidas de control sobre las estrategias de marketing y publicidad de este tipo de alimentos y bebidas o que las etiquetas muestren claramente la cantidad de azúcar en un símbolo normalizado de una cucharadita. Desde la industria de los refrescos ya han criticado el informe y denuncian que los diputados se han tragado la postura de grupos de presión. Es una lástima que la Comisión haya perdido esta oportunidad de convertirse en una voz independiente en el debate sobre la obesidad. Ha agormentado el director general de la Federación Alimentaria y de Bebidas del Reino Unido, Ian Wright. Nadie parece haber tenido en cuenta a los consumidores en todo esto. Ha añadido al tiempo que ha recordado que los consumidores pagan miles de millones en impuestos sobre alimentos y bebidas. ¿Qué opina usted, Juancho? El asunto de las partes azucaradas. Tienen tiempo en eso. Inclusive en Estados Unidos la poseen con el impuesto. Hay mucho dinero en el medio porque es repartido. Hay muchos restaurantes, o sea, que ya los chefs personales están tomando esa decisión de ponerle ese impuesto extra. O sea, que eso es algo, como dicen Juancho, que se está viendo y creo que va a acaparar todo restaurante y ciudades. Ahora, ¿ustedes creen que esa es la solución? La solución es impuesto a esto. A mí no. Mira, en los cigarrillos, ellos que alcancen, como dicen, que se lo pongan. ¿Qué dañino para la salud? Yo creo que tiene más efecto. Promocional que de impuestos. Exacto. Yo vi una promoción que tenía una lata de Coca-Cola igual a cinco kilómetros. Pero ya cada vez que yo vi una lata de Coca-Cola, yo pienso como eso, o sea, como que ese tipo de cosas tiene más impacto en la gente. Mira, fíjate una cosa. Dentro de, yo no, esto no estoy diciendo que, como que yo creo que pase, pero dentro de cinco años, de ese año, van a legalizar toda la droga. Porque el que se la quiere, el que se quiera hacer un viaje, que se muera, se quiere. No, ¿verdad? Porque el problema es que lo prohibido, que le gusta a la gente, no te ha fijado en eso. Sí. Tú estás a dieta y luego tú quieres comer pan. Y él quiere comer queso. Y todo es así. Él lo dice por él. No, yo siempre. El queso fue por él. Es verdad, lo del queso fue por él. Yo tuve cinco meses sin pagar un chin de queso y me movilita, estaba desesperado. No.